Mediante la gestión de Don Orlando Pertel, vemos que se va a entregar ya el material para lo que será el desenvolvimiento de cada uno de los servicios básicos, que es el desagüe. Sí, no solamente es el desagüe, sino también el agua, que van a ser las redes de matrices de agua y alcantarillado, para dotarle de una vez por todas de este servicio básico que necesitan no solamente los comerciantes, sino todo el distrito de Paiján. Bueno, las instalaciones domiciliarias sí van a correr a cargo de los beneficiarios, de los usuarios. Hubo una coordinación con el ingeniero de CEDALIT en cuanto a estas instalaciones. ¿Se han hecho ya los estudios técnicos para que se pueda entregar estos trabajos, señor alcalde? Sí, así es, efectivamente la municipalidad no es la que brinda este servicio, entonces todas las acciones que se tengan que hacer en lo que sea agua y alcantarillado, tiene que ser coordinado con CEDALIT para que CEDALIT, previo a verificación del proyecto, pueda también hacer la recepción y entrar en uso. De esa manera también los regidores se actuaron al voto de dar el pase para que se realicen estos trabajos. ¿Esto lo está haciendo el señor alcalde, de repente, con relación con don Eusebio García Balqui o también con la comunicación ya de los regidores? No, nosotros hubiéramos querido que el consejo apruebe esta obra por cuanto tiene que ver con la salud del pueblo de Paisano, pero sin embargo ellos, con la decepción del regidor Eusebio García Balqui, abstuvieron su voto, pero nosotros estamos ejecutando esta obra con la responsabilidad del alcalde y con una resolución de alcaldía. En esta primera etapa, señor alcalde, ¿qué lugares se ha tomado en cuenta de priorización y cuánto asciende la ficha técnica para esos gastos? Sí, se está cumpliendo con el proyecto inicial de las líneas principales, matrices, que son todo lo que es el ramo de cocina, de juguerías, de puestos de venta de pescado y de carne roja. El presupuesto con el que contamos son 66 mil soles y estamos seguros después de que esto ya se va a hacer en el menor tiempo posible. ¿Esto no se hubiera hecho de repente sin alguien de aquí del mercado como comité de gestión no se hubiera hecho presente? Hoy vemos la presencia también del señor Orlando Pretel, quien pareciera, lo hemos visto pues en diferentes decisiones de consejo, pidiendo, exigiendo que esto se realice para el mercado. Así es, es un aporte importantísimo que hemos tenido de parte del señor Orlando Pretel, a pesar que pertenecemos a diferentes tiendas políticas, pero el bienestar de la población prima por sobre todo tipo de idea y agradecemos la ayuda invalorable que ha tenido para nosotros su participación, ya que ha permitido de que hoy en día se pueda hacer este tipo de obras y invocarle a la población para que ellos se unen al progreso de sus sectores, de sus barrios y juntos en coordinación con la Municipalidad Distrital de Paisán podamos darle algo del bienestar que necesita la población. Mira, yo creo que cuando comenzamos a hacer el trabajo de gestión y pasamos en la última etapa, yo ya estaba seguro que este trabajo se iba a hacer. Obviamente hay gente que duda, critica, no, como como olímpicamente es normal, ¿no? Yo me aboco solamente al trabajo y vuelvo a repetir, como dije en una reunión, gracias al señor, primero el señor García Valky porque me entendió como comenzamos a discutir sobre el tema de la salubridad, del saneamiento físico y luego esto lo llevamos a la sesión de consejo y el señor alcalde tuvo la decisión, valiente decisión, digo yo, y lo remarco, de asumir la responsabilidad porque está dentro de la ley, o sea, no su capricho tampoco, ¿no? Pero si él no hubiera querido esto, no suele hecho. Y tanto tiempo se ha venido peleando aquí en este mercado para que se haga el agua y el desagüe, el desagüe, el desagüe. Entonces, de esa forma, como tú sabes, tú estás aquí también trabajando, se formaron varios aviones, comités, que en el último no se ha hecho nada, pero gracias ahora, primeramente a Dios Todopoderoso, que ya lo estamos viendo en realidad porque ya todos los tuvo, ya todos los hicieron expuestos, y yo creo que en esta semana esta calle de acá debe estar terminada, y creo que para la primavera esto debe estar terminado, ¿no? Entonces, vamos a tener una bonita primavera, y como lo dijo el señor alcalde, el señor Guillermo Cáceres de Sánchez, yo soy enemigo político de él, porque él es apista, yo soy fujimorista, pero yo, eso es lo que dije, cuando se trata de trabajar por un pueblo, no importa con quién trabaje, y eso habla bien de la autoridad, porque en la vez pasada, por ejemplo, en la gestión pasada, no hizo nada, ¿por qué? porque había una oposición aquí, en el mercado del tambo, con la oposición de mí inclusive, el señor Guillermo Cáceres, está haciendo realidad esta obra, entonces, ¿qué más? Bueno, ahora, y esto no es politiquiría, esto no es propaganda, ya le dije que yo no soy apista, pero si el señor se queda, evidentemente lo agarraremos más del pescozo para que siga haciendo más el trabajo, de hecho, ¿no? O sea, pero si otro viene, casi estoy seguro que no lo va a hacer, porque no saben cómo hacerlo.